Bienvenidos a otro vídeo de Squadbusters, soy Samuel y empieza la nueva temporada de Cyber Squad El nuevo pase de batalla ya está aquí, ahora hablaremos de él Recordemos que por supuesto ya tenéis piñatas en funcionamiento Y por supuesto una tarita apoyando Aparte de lo que viene a ser el super pasa que podemos ahí activar Tenemos aquí dos cositas más La nueva skin de Chica Tanque Solar Punk Que ya se puede comprar, es maravilloso, es increíble Y no me lo puedo estar creyendo chicos, no me lo puedo estar creyendo Acaban de poner una oferta ultra De la cual hablaremos mañana porque es bastante polémica Tiene su cosa esta ofertita De verdad porque, bueno No me voy a alargar, lo veremos mañana Sí señor, sí señor Bueno de nuevo han puesto ofertas de tickets de estilo que no entiendo por qué Y recordad canjear vuestros bebesitos por aquí Yo por mi parte voy a canjear esta nita por aquí porque me ha salido esta mañana que la puedo tener en ultra Y es una auténtica locura Vale, para el pase de gemas Cosa que os recomiendo muchísimo chicos De verdad no me canso de repetirlo Pero es que de verdad lo tenéis que hacer Y es aprovechar y comprar Si la tienes disponible Con la tienda Supercell Store El pase de batalla Y ahora veréis por qué No me canso de decirlo porque de verdad es bastante Más rentable Yo lo compro por aquí, pongo el código SAMULIMARIMON importantísimo Y ahí me dan las 5000 gemas Por lo que sale rentable el pase En este paso ya lo tendría comprado Fijaros que me indica Super Pase Y 5000 gemas Y si nos vamos lo que viene a ser al jueguecito Ya me acaba de aparecer el Super Pase Que recordad que nos lo pueden dar Y aquí ya me acaba de aparecer Que me van a dar 5000 gemas Para el pase de hoy Y que me acaba de dar 10 niveles Aquí totalmente de free Fijaros todo lo que hemos canjeado Todo esto de aquí Canjeando simplemente el Super Pase Además recordaros Muy pero que muy importante En mi Discord de vez en cuando Hago algún regalito Hago algún sorteo Así que si vas abajo Y vas participando Y eres un usuario activo Pues ahí está Me puedes seguir en el resto de mis redes sociales Así que vamos allá Le damos aquí En teoría ya está activado Que yo sepa Debería estar activado Sin ninguna clase de problema A ver Activar Activar Y Super Pase desbloqueado Fácil, sencillo Y para toda la familia Voy a canjear la recompensa De lo que hablaremos mañana Porque bueno Un poquito Un poquito ahí Disappointed Ahora vendremos al pase Y ya tenemos por aquí Para canjear Las primeras recompensitas Gracias a las 5000 gemas Que me han regalado Que no he tenido que jugarme Ni una única Exclusiva Ni sencillísima partida Y no seré yo El que El que se queje por ello Porque la verdad Ya que te tienes que gastar un dinero Al menos que te den ahí Un rico Puseíto Vale Tema de evoluciones Tema de evoluciones Madre mía Las quejas que hay Y toda la Toda la polémica Que hay formada Chicos Yo de momento Me voy a mantener al margen Ya hablaremos de ello En otro vídeo Entiendo perfectamente De verdad Lo entiendo Perfectísimamente El tema de las quejas Que hay De hecho La mejora que yo tengo La voy a utilizar para el médico Porque si os dais cuenta Me faltan Nada 20 médicos Para poder evolucionarlo A forma ultra Así que Me voy a venir aquí Única y exclusivamente Porque Porque Por fin Después de meses Queriendo conseguir Anita En su forma ultra Señoras y señores Para todos ustedes En exclusiva Ultra Forma De Anita Madre del señor Ya era hora Gracias 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 Vale Opino igual El primo Bien Venimos aquí Canjeamos esto por acá Voy a buscar al Oye ¿Por qué me salen todos en ultra? Ah vale No todos Me he puesto No me he puesto nervioso Me he puesto nerviosísimo Vale Le doy al médico Para que Se quede a nada Canjeamos multiplicador Tenemos 20.000 Moneditas de oro La skin De Max Nemesis La cual vamos a equipar 100% 80 fichitas estelares Otro multiplicador 30.000 de oro Que auténtica Barra basada Venimos por aquí Cofre grande Cofre perfecto Y maravilloso 5 rufus Maravilloso Multiplicador Y os prometo Que lo que yo más ganas tenía El verdugo Dorado Fijad Que guapada Increíble De verdad 10 de 10 Y ahora por fin Después de meses Después de meses He completado El cuadrilátero de oro Increíble Es que Puede ser Puede ser más épico Puede ser más glorioso Todo a base Construido De dinero Gracias Supercell Bueno Gracias Diría que esa es la expresión Vale Y importante También muy contento Y muy guay El poder haber conseguido Este Iconito Que está Bastante Guapardiño Vale Más cosas Nos vamos a Squad Es una pena De que hayan salido Dos skins de Max Tan seguidas Tengo que decir Además las dos Super especiales Pero Se equipa Se equipa Como que me llamo Samu Lima Limón Por supuesto Si compráis La skin Desde la tienda Y utilizáis el código Pues me ayudaréis Igual Y vamos Con la segundita Skin Que es Prácticamente Mi favorita La skin De chica tanque Solar punk Es decir Me duele Cero Comprármela Cero De menos Diez Te lo Te lo aseguro Y te lo admito Y también Vamos a poder Equiparla Si es que me la Encuentro La chica tanque Y yo Siempre Siempre Tenemos Problemas Para Encontrarnos Vamos a ver Chica tanque Where are you Basic Aquí Chica tanque Y tenemos Mira que La chica tanque Comida rápida Es super especial Pero es que Esta skin Es especial Y me parece Realmente Abrumadoramente Guapa Hay que decirlo Vale Vamos a canjear Algunas recompensitas Del pase de piñata También Ya que estamos Vamos a A aprovechar El momento Un tiquecito Por aquí Diez tiques De estilo Vamos a seguir Porque Bueno Robertico Hoy ha estado Inspirado La verdad Que le habrá dado Madre mía El día que Que yo pueda El día que yo pueda Exterminar Todos mis Multiplicadores De cofres Es que No se acaban Es que Madre mía Del señor Vale Pase de batalla Se ha comprado Todas las recompensas Canjeadas Skin obtenida Un tema Muy importante Y sé que Estáis muchos Muy descontentos Con el tema Del pase Como bien Os traje En el vídeo De ayer Si no lo has visto Te recomiendo Ir a verlo Porque podéis ver Como P de Paula Ahí comenta Algunas cosas El pase Se irá trabajando No les ha dado Tiempo a trabajarlo Tienen muchas cosillas Así que Bueno Nos toca Ser pacientes Nos toca Tener algo De paciencia Por favor Así que Quien quiera Comprarlo Pues es bienvenido Siempre apoyando Samuel y Malimón Y quien no Pues es totalmente Normal y comprensible Yo por mi parte Como cada día Me voy a echar Mi partidita Contigo Porque hay que Ir subiendo Poquito a poco Liga Squad Esta vez No tengo nada De prisa Te lo puedo garantizar No tengo prisa Ninguna Soy consciente De que la Liga Squad Todavía tiene que mejorar Y ahora me lo estoy pasando Muy bien Con partidas Totalmente Aleatorias En el ladder Es decir Jugando de chill Como para Para rushear La Liga Squad Como mi objetivo No es ser el top 1 Del mundo Yo me he hecho Mis partiditas De chill De wachiflachi Como se suele decir Y listo Evaristo Me vais a permitir Porque me pica Un poquito La orejita Vamos a Pillar esto por aquí Perfecto Unas ricas gemitas Y ahora con lo que me vas a dar Tú Voy a abrir el siguiente cofre No tengo dudas No tengo dudas Eso es Perfecto Evolución De una serie Bueno la vida A veces Buah Ahí está el nuevo tanque Mirad como se ve el nuevo tanque Tío Mirad como se ve el nuevo tanque No tiene sentido Os lo digo No tiene sentido Vale Pum Se cura Ojalá me salga Ahora mismo La chica tanque Mira Gallina squad Oh Dos Dos llavecitas Vale Por favor Sal Cofrecito Que se que esas tardas Nada Un poco Me parece también Bastante buena opción Tres hechizos No me lo parecen La verdad Tres hechizos me parecen Madre mía Tres llaves He tenido un poco de suerte Chicos Que creéis Yo diría que un poco Bueno Aquí nada Venimos por acá No quiero nada de aquí Si quiero un poquito Si quiero un poquito Efectivamente No tengo prisa Ya digo Por Por Ir primero Ni nada He visto Estoy viendo al pavo este Le voy a pegar un Un buen saetazo Es que los hechizos Sin el mago No rentan Tío Los hechizos Sin el mago No terminan de rentar Vale Duro 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 Había escuchado la canción Nueva de Quevedo Me parece Me parece un tema Nunca mejor dicho Perdón Tengo el humor Tengo el humor roto Tío Me siguen saliendo hechizos Por doquier Maldita sea Vale Que podemos hacer por aquí Que podemos hacer por aquí Para poder Farmear bien Y me siguen saliendo hechizos Pero alguien me explica Por qué solo me salen Hechizos Por favor Y ese cofre Y ese cofre No va a salir Porque se habrá quedado Se habrá quedado Hay que malgastar el oro Tío Que coraje Vale Pues Rayito por acá Rayito por allá Cuidadito por acá Greg La verdad que no me hace Buah Me ha salido poco fusionado Después de poco Increíble Increíble Vale vamos a seguir Farmeando un poquito por acá Vamos a venir por acá De verdad De verdad Me ha salido Me podía salir peor Chicos Me ha podido salir peor Los golpes de suerte Pregunto No sé Si opináis que sí Por favor Decídmelo en los comentarios Porque ahora Algo más decente Pero vaya Ya va jodida la cosa Como para que el juego Haya dicho Brother Brother Que va el tema Que va el tema chungo Que va el tema chunguito Brother Vale vamos a pillar esto por aquí Vamos a pillar unas gemitas Vamos a seguir farmeando Tranquilamente No tengáis prisa Ya os lo garantizo Queda un minuto Y ahora Vamos a pillar otra yesi Perfecto Vamos a ir farmeando Se confía Hacedme caso Que se confía Ahora mismo Tenemos una capacidad De farme Bastante rico Nudita La verdad que 40 de oro Por 6 corazones No es que me Que me salga muy rentable Ya te lo Ya te lo garantizo ¡Cachopo! Me caes bien Cachopo Me caes bien Pero hoy Hoy no será el día Hoy no será el día Vale Necesito poder utilizar mi oro Me haría ilusión No te voy a engañar Vale Vamos a pillar los mineros A ver si podemos Ay que me he quedado ¡Oh! Puede ser el momento This is the road In the hating Doble reina arquera Es el momento Es el momento ¡Pum! Vale 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 Vamos 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 Perfecto La peña aquí Que tiene oro infinito ¿O qué pasa? ¡Pum! Vale 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 ¡Oh! This is the road In the hating ¿Vale? Vale 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 Que bien que bien que bien Que bien que bien Oye lo hemos hecho brutal En los últimos momentos de partida Madre mía Como la hemos marcado Con el equipo que llevábamos También Si hubiese cogido las gemas Lo teníamos gente Si hubiésemos cogido las gemas Lo teníamos Ah, pero ha estado muy bien Y la verdad, muy bien peleadito Quien diga lo contrario Quien diga lo contrario tiene un problema, ¿vale? Bueno, especial grande de 5 unidades No me esperaba menos Ah, 6, perdón, ando a la bandida Que se va a transformar ricamente en puntos estelares Mirad como 24 puntos Se desvanecen en mis ojos En forma de tokencitos estelares Tengo que decírtelo Lo bueno, seguimos subiendo puntitos Ya digo, no hay prisa ninguna Madre mía, me he dejado las misiones Por hacer, como ahora me estoy echando Partidas de chill Sin tener que subir super, super, super hardcore La verdad que estoy disfrutando ahora Más el juego por el hecho de que Oye, voy sin prisa, voy echándome De verdad, unas partidas De flyer, como Como se suele decir Vamos a echarnos otra, vamos a echarnos otra 100% para empezar la temporada Con fuerza y con dedicación Isla de invasión cambia formas El diablo, vale, quiero No me he fijado en mi squad, pero si me sale duende y mercader Así, por pedir algo Algo aleatorio Me parecería bien He pillado, Nita He pillado, Nita Pero el único y mero hecho de que Como la tenemos ahora en el Ultraform Te diré, te diré, te diré Vale, dame esto Perfecto Quiero duende, por favor Dime que me ha salido duende No parece que me haya salido duende No lo parece Ahí el oso que se ponga La verdad que el oso no Oh my god Looking for that Bueno No es que me haga especialmente ilusión Esto de aquí No te engañaré Quizás un farmer Podría venir bien Pregunto Bueno, vamos a pillar Dynamite por acá Está difícil, eh Está... Este tema está... Está duro Como diría Kevin Está duro, 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 duro Perdón, estoy haciendo el mismo chiste Una y otra vez Porque tengo el humor Más roto Que mi cartera Después de comprar El pase de batalla La verdad Vamos a pillar esto por aquí Vamos a pillar esto por acá No me puedo creer que me falte Un par de unidades de oro Por favor Gracias Dame un par de oritos más Eso es Ahora ya estoy feliz Estoy contento Frank ¿Cómo estás Frank? Llevamos dos unidades de Frank Que bueno, Frank parece que no Pero no hace nada Entonces Yo voy a seguir farmeando Porque hay alguno Que llevará duende Lo más seguro Barbarito, dime tú Perfecto Sería increíble Sería increíble Terminar el vídeo Con otra ulta Porque me haya salido Ya te lo garantizo Vale, me vengo con mercader No tengo oro Entonces voy a farmear por aquí A ver si tuviera suerte Madre, sí que he tenido suerte Sí Sí que he tenido un poquito de suerte Vale, eso es Gemitas, gemitas, gemitas Eso es Y ahora quiero Montapuerquitos Vale Los montapuercos Siempre son bienvenidos Siempre Quien te diga lo contrario Paliza Porque Bueno, la verdad que el busteito Que te pegan Da Da placer Y vamos a seguir farmeando Un poquito Antes de que Vamos Prefiero esperar a que pase el tiempo Y ya empezar a coger los cofrecitos dorados Ya que sé que no hay Que no hay Duende Ni un farmer Como tal Todopoderoso Vamos segundos Nadie tiene Nada Farmeador Super tocho Nita Me parece aquí Una muy buena opción Para molestar a los rivales Porque ahora me vengo aquí Por ejemplo Y digo Buah Un Frank Oh no Y ahora los osos se ponen aquí A darse un paseíto ¿Tú qué? ¿Mi brother? ¿Tú qué? Mira Pim 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 Ay que se ha ido con los Frank Que bien jugado por su parte Que bien jugado No hay ningún problema Por aquí Vamos a pillar otra vez Montapuerquitos Vamos a ver si me saliera Nita otra vez Yo creo Dynamite Tampoco está mal Dynamite tampoco está mal Tengo que decirlo ¿Este qué? Ese sí llevaba duendes Ese sí llevaba duendes Mis panas Bueno pues me han dado Montapuercos Porque patata Vale Necesitamos algo Para farmear aquí Necesitamos algo Para farmear Bastante Duro 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 Perdón Perdón De verdad Pido humildemente Mis más humildes disculpas Hostia Fuera Vale ¿Qué quiero? Curandera guerrera Me da bastante vida Es buena gente No hay ningún problema Pero esto no me va a permitir Ganarme un hueco ¡Hostia! Bueno Qué bien Me ha salido Otra curandera guerrera Mi ilusión Qué bien ¿Cómo pretendes Que sobreviva yo a esto Brother? Yo no sobrevivo a esto Ni de flyer Ya te lo garantizo Lo bueno es que tenemos Mucha vida Lo malo No sé cómo Ganar esta partida Con doble ¿He podido tener peor suerte En esta partida? Pregunto Vale Es el último cofre Que puedo abrir En tiempo Madre del señor León Dame 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 algo León Dame algo Vamos allá Vamos Vamos Fin Vale Vale Cuidadito Cuidadito Llegó el momento Me presento En el último segundo No me lo puedo estar creyendo Se creyó el león Se creyó el león En el último segundo Dios mío Del señor Qué partida El primero El primero Sería el de los duendes Vaya Porque Qué partida Qué partida Digo No me sale nada Para hacer el PvP Más que las curanderas guerreras Diciendo Hostia Este si era grande Me ha salido un más 8 Ya podía haber sido más grande Eso es totalmente cierto Eso es totalmente cierto Pero bueno No me quejo Me han salido 12 Que vienen a ser 36 duendes Están muy pero que muy bien En un cofre triple Al César Lo que es del César Hay que decirlo Vale Esto por aquí Y diría que ya está Chicos Mañana hablaremos De qué está pasando Con el tema de las ofertas Que me parece una Una barbaridad Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye